¿Puedes resolver esto? Se dice que por 1980 el 90% de los estudiantes podían resolver correctamente esa operación y actualmente si nos va bien el 60% lo puede hacer de manera correcta. A ver, trata de resolverla tú con la herramienta que quieras, ya sea a mano, con alguna calculadora, con la computadora de hecho, el buscador lo puede hacer. Bueno, te di unos segundos para que la resuelvas y bueno, lo curioso es que hay dos posibles soluciones que se discute en redes sociales con este problema. Una solución sería 9 y la otra un 1. ¿Ok? ¿Cuál es la correcta? ¿A cuál llegaste tú? Bueno, lamento decirte que si llegaste a un 9 es incorrecta y obviamente la que sobra es la correcta. Y se preguntarán, ¿por qué el 9 es incorrecto? Normalmente si colocan o ponen toda esta operación en una calculadora o cualquier programa de computadora, lo harán de la siguiente manera. 9 menos 3 y luego esta diagonal que implica división, 1, diagonal que implica división también, 3 más 1. La computadora o calculadora utiliza jerarquía de operaciones y para ella cuando ve 3 entre 1 va a hacer esa operación sin importarle lo que haya a continuación. Entonces, lo que hacen estas máquinas es primero respetan la jerarquía y dicen, bueno, 3 entre 1 es un 3 y lo divides el resultado entre el 3 que nos quedó. Es decir, nos va a quedar 1 negativo en toda esta parte que está aquí. Y 9 menos 1 más 1 nos queda 9 ya que menos 1 y más 1 se cancela y de ahí se obtiene el resultado de 9. Y como realmente nos interesa dividir menos 3 entre 1 tercio, debemos de agrupar el 1 tercio para evitar confusiones o darle una interpretación correcta a la hora de poner las cosas en la calculadora. Así que simplemente con colocar este paréntesis dentro de toda la expresión, ahora sí les va a salir la respuesta correcta que es 1 tercio. Simplemente aquí es 3 menos 3 y esta operación aplicando ley de la tortilla, del sándwich, como le quieran llamar, se van a dar cuenta que es multiplicar por 3 más 1 y bueno, 9 menos 9 más 1 se cancelaría esto y me queda resultado el 1 positivo. Así que es muy importante las jerarquías de operaciones o simplemente separar por términos y así van a evitar problemas en resolver estos problemas básicos de aritmética. Ahora en Math2Me es más sencillo estudiar, ya que organizamos las más de 1900 clases. Ve al canal de Math2Me en YouTube, selecciona una materia, luego un capítulo y ahí tendrás varios videos para estudiar. Tenemos aritmética, álgebra, geometría, geometría analítica, precálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, entre otras más. Así que ¿qué esperas? Suscríbete al canal y aprende matemáticas con Math2Me.